Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Steam World Quest. ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con el acto número 4, capítulo 17, el umbral del destino. Por ahora vamos relativamente bien, no sé si nos hace falta en algún momento subir de nivel offline, ¿vale? Pues eso, no sé si en algún momento nos hace falta subir de nivel los personajes offline, pero bueno, si fuera así os lo diré, para que sepáis que hay que farmear un poquito. Por ahora, por ahora he farmeado dos niveles para equiparar a los gemelos, al grupo, ¿vale? Sin más. Qué extraño, ¿el qué? A ver si se han pillado azul de mente delante de nosotros. No sé, pero este castillo frío y tiene más años que Mateuszalen, nada fuera de lo normal, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Lo cojo y no me dice nada? No sé. ¡Al lío! Vamos a ver qué nos ha encontrado. Vale, ha salido un buen mazo de salida. Vale, ha salido un buen mazo de salida. Vale, perfecto. Ha salido un buen mazo de salida. Y eso está genial. Vale, tiramos esto, tiramos veneno y por supuesto tiramos epidemias. Perfecto, ha salido perfecto. Esa carta yo creo que es una de las mejores cartas que he comprado desde que he empezado el juego. Vale, pues ese lo vamos a dejar casi a 700 o 600, ¿eh? Y todo sale bien. ¡O lo matamos, ojo! Ahora con el veneno muere. Hemos hecho ahí una buena jugada ahí. Sí señor. Hemos hecho ahí una buena jugada. Vale, quedan 600. Foco usar de arriba. Vale, ya la foco ahora abajo y listo. Se va a quedar a poco, ¿eh? Se va a quedar a 100 o por ahí. A menos, a 40 y algo. Bueno, no pasa nada. Ahora, lo matamos ya. Vale. Tengo que cambiarla a eso porque si no va a ganar experiencia por un tubo. Vale, nos voy a obligar a coger por aquí. Ay, ahí ha traído algo. A ver cómo llego. Vaya, hombre. Vale, tenemos condena y epidemia. ¿Puede que funcione la condena con la epidemia? No lo sé. Bueno, es cuestión de probar. Es momento de probar. Creo que no ha funcionado, ¿eh? No. Creo que no ha funcionado. No. 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 No pasa nada. Vale, locura afuera, necesito tío, necesito aná como una cosa mala. Que da vida tío. Que da vida, me voy a cagar en su nación, señor. Vale, tiramos eso, eso lo dejamos vivo, el de abajo lo dejamos a uno, dos ataques melee y estamos listos. A ver. Y falla tío, es increíble, pero bueno, no pino ni de hecho. Vale, se abren dos. Vaya con la ceguera tío, me cago en la leche. Tengo que equiparle algo que evite la ceguera tío. Vale, perfecto, seguimos. Aquí no hay nada. Y... Nada. Vamos a pasar... No pongo un polido. Ahí tenemos el cofre, ¿vale? Vamos a cogerlo ahora mismo. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por allá. Y esto por acá. Vale, vamos a intentar... Hacer el... Que se quede a uno de los de atrás. Que son bastante más fuertes que el delante. Bastante más fuertes, totalmente. Vale, y ahora mismo... Héroe inhabilitado, tío. Qué putada. Héroe inhabilitado. Y me obliga a tirar eso, tío. No. Estamos jodidos, eh. Puede que... Puede que... Que nos vayamos al inframundo. Estamos muy fastidiados, eh. Estamos muy fastidiados. Estamos muy fastidiados. No. Me voy a arriesgar, aunque muera. Vale, hemos dejado uno. Perfecto. Vale, nos mata uno. Vamos a matar a varios. Vale, ha fallado. Viene ahora... Ahora viene la película, ¿vale? Por aquí. Esto. Me voy a curar a mí mismo. No, tío. Es que necesito... Vale. Perfecto. Cuando quede uno que podamos regenerarlo... Revivo al de abajo, ¿vale? Fuera duda. Fuera combo gemelo. Ay, Dios mío. Tengo ese 82 y se va a regenerar más y no quiero. Vale, este para mí fuera. Vale. Vale, de brazo. Regeneración. Espejo de magia, hombre. Ahora sí. Vale. Vale. Vale, ahora... No, 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 primero necesito jugarme, ¿vale? Perfecto. Vale. Vale, hay que subir bastante el nivel de los hermanos. Presa. Presa permite que a mí marca un rival. Si atacan a ese rival, a mí ya atacará también. Oh, qué bueno ese, tío. Qué bueno eso, de verdad. Vale. Dos llaves. Vale, por ahí bajamos. Parece que está cerrada desde el otro lado. Vale. ¿Qué pasa aquí? Parece que está cerrada, necesitamos dos llaves para abrir. Vale. Vale, habrá que ir para arriba y para abajo. Comprar... ¿De lock? Bueno, tío. Comprar, pero ya. A ver. Uff. Tenemos que farmear un poquito, ¿eh? Hay que farmear. Vale, vamos a cambiar el equipo. Vale, voy a quitar ya la máquina de aprender. Voy a poner esto. Vamos a ver hasta que pueden causar veneno. Anula en el veneramiento. Lo voy a dejar ahí, pero... Venga, se va a quedar así. Vámonos por abajo primero. Vamos a ver si encontramos la llave pronto. Vale, esto por aquí. Esto por allá. Y tiro el duda a la última porque no me puede romper ninguna carta, así que... Vale, veneno, epidemia y hachazo. Perfecto. Perfecto, ha salido. Perfecto. Vale, uno menos. Vale, uno menos. Ahora hay que curarse, compañeros. Y ha salido a pedir de boca. Hemos dejado de ser uno, un ataque ahora cualquiera. Vale, el veneno que tenía, perfecto. Y ya se está... Tiene que quedarse ya listo, listo, listo. Vale, esquivamos, librazo y sanamos. Veneno, otra vez. Sobrecargamos con el de abajo. Y barrera con el de abajo. Ya tiene que estar así listo, eh. Nada, se acabó. Vale, es para abajo. Hay una puerta para que se abra el contrario, ¿no? No, señor. Vaya que acabo de niveles, tío. Perfecto. Vale, mecánico. Vamos a ir regenerando. Quito este. Espejo mágico. No, duda. Quito disipal también. Vale. Vamos a dejar el de abajo en uno. Ahí lo he dejado uno. Vale. Vale. Vale, y ahora con estos cuatro ataques tiene que morir sí o sí. Vale. Ahí te quedas. Vamos a ver si podemos. No, no vamos a poder. Cuilo. Estaba claro. Estaba claro que no íbamos a poder escaparnos de ahí. Vale. Otra vez me ha salido la mano perfecta, tío. Veneno. Librazo. Epidemia. Perfecto. Disipar. Hacemos esto. Tiro condena. Tiro. Hachazo. Cuando matemos a uno, regeneramos la vida de todos los demás y luego matamos al otro. Vale. 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 Está muy low, Galilea, ¿eh? Está muy low, Galilea. ¿Me la van a matar? Hay que dar sanación a muerte, tío. Voy a tirar locura, aunque no me pueda recuperar, pero así puedo atacar con el combo. A ver si matase al de arriba. Vale. Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. No. No, no. Vale. Ahora sí vamos a regenerarnos las vidas, ¿vale? Ahora sí, tranquilo. No hay prisa. Regeneramos las vidas. Vale. Ahora sí. Lo importante ahora es regenerarse las vidas. Vale. Perfecto. Las vidas ya están en nivel 40. La puerta ya está abierta. Vamos a ver si hubiera algo por aquí. ¿Aquí hay más gente? Sí. Y... Lo he hecho. Me tengo que salvarlo. ¿Lo qué? Ah, no, está habiendo alucinaciones. No han ido. Está viendo alucinaciones. ¿Hay algún motivo por el que haya... ¿Me han pagado junto a la pared? Pero he visto a los héroes que no me dan claramente como te estoy viendo a ti ahora. Quiero empezar, esto es una obra de algún retrospecto. Generaliza en el retrospecto. Saca enfrentamientos anteriores, ha almacenado en tu subconsciente y te obliga a revivirlo. Un eco mental si quieres llamarlo así. Suena divertido. ¿Son peligrosos? Bueno, que pueden llegar a ser muy poderosos. Espero haber conseguido ese fuerte como el recuerdo real del que salen. Vale, aquí igual. Claro. Vale, pues lo mismo hay que subir por ahí. Y hay que bajar para coger un cofre aquí abajo. A ver. Grosa de cristal. Otrorga regeneración al comienzo de cada pelea. La verdad, pues no, la verdad. Está bien, pero gracias. Le agradezco, pero no. No es precisamente lo que yo estaba buscando, hombre. Otro dragón con otra llave. Pues nada, un lío. Muy bien, el retrospectro que se muestra de forma tan tangible. Me gustaba más cuando no podía verlo. Ya lo he retratado una vez, Emilia, hagámoslo de nuevo. Pero si es un retrospectro, ahora sí es un retrospectro que podemos atacar. Es que ahí hay un cierta... Es un boss. Considerado como un boss. Por lo tanto, no me voy a dejar atacar esto. Por lo tanto, esto afuera. Esto por aquí, esto por acá. Y regeneración constante en toda. ¿Inmune a un melee? What? ¿Qué cojones? Me ha parecido que era inmune a un melee, tío. Me ha quedado flipado. Bueno, da igual, voy a tirar la epidemia para que me salga de combo. Es inmune a un melee, tío. Es inmune a un melee, tío. Es inmune a un melee. Sí señor. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Vale, esto sí. Voy a probar a combo gemelo. pero es que el combo gemelo tío no puede ser es que necesitamos que ataque la copernica tío pah, no hay manera tío no hay manera bueno, por lo menos el venado le ha dado hay que curar ahora como sea, vale qué pasa estoy inhabilitado, ¿por qué? porque no me va a dejar hacer combo tío qué mierda, loco va, da igual, venga, va hay que regenerar ya, eh la próxima regeneramos, que nos vamos a dar ahora un escritito, a ver si nos vale vale, ahora sí que hay que regenerar vamos a sanar ya cura esto, vale veneno vale, perfecto vale, se asusta y solo toca una vez, por lo menos lo asustamos vale, pide ni a nada condena, puede estar bien esto y esto, aunque hagamos el combo, pero es que luego no vale de nada ese combo no vale de nada vale, regeneración, dejo ahí condena le damos le damos joder, están todos voy a tirar otra vez condena, por tirar otra cosa vale, por lo menos me he podido curar bueno, voy a tirar otra vez condena, por hacer combo, básicamente, no vale de nada hay que curarse, tío vale, ¿cuánto le queda? le queda poquito, le quedan 2000 vale, tiro el combo para que me dé barrera de maná hay que sanar, compañero venga, vamos a tirar ventisque, que entre ventisque y veneno puede que esté muerto a ver si muero ahora con el veneno vale, murió perfecto, ponemos la llave no te lo hago, no hace falta derrotar para conseguirse el minero del gremio esos patas en el gremio no pueden compararse contigo ponemos esa llave y volvamos a la puerta bloqueada del camino abre el deseo, ¿hubo uno más? vale, ahora lo ideal sería objetos vamos a ver cómo estamos, no estamos mal de vida, ¿eh? ¿cuánto tengo de dinero? imprimen a mi vida y arcano, un rival, le pone sueños voy a mejorar cartas Vámonos, a ver si en algún momento aparece una estatua, ¿o que otra vez está ahí eso? Se hace una llamada a la neófita arcopécnica para que presenten el despacho de la directora para una evaluación exhaustiva de sus rendimientos, deseprisa No se yo, si nos vamos a enfrentar a... Vale, ahí hay un cofre, por arriba, perfecto Eh, 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 se me olvidaba que estábamos jodidos de vida, compañero Hay que curar, crack Ay, espérate, 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 hay que curar Hay que curar, o por lo menos ponerse la barrera Vale, ahora resulta El rayo, el mismo espejo lo absorbe, no, no puede ser No puede ser Eh, voy a quitarme el combo gemelo, capterista Vale, voy a tirar 3 generación y voy a tirar Otra vez vuelvo a enfurecerlo Voy a la vira de abajo Vamos a... Ahora mismo estamos en un proceso lento Pero hay que defender, eh, también, eh Estamos ya en un punto delicado del juego Y hay que defender también A ver, veneno o sanamos Vamos a sanar, venga, va Vale Vale Veneno y epidemia Y ahora curamos a muerte, vale Que se maten ellos con el veneno A ver, a ver, a ver Un momento, un momento, un momento Por si no me deja bajar Ah, vale, regeneración a los 3, perdón Vale Fácil arreglo Al de abajo Y sobrecarga A mi mismo, al de arriba del todo Vale Vamos a intentar aguantar un turno más A ver si le regeneramos vida Aunque él se puede morir con el veneno Se murió justo lo que le quedaba de vida Se murió justo lo que le quedaba de vida Regalo místico Aumenta un punto de daño El arcano de Tara Y se transforma Su daño físico En el daño arcano Durante 3 turnos Uff A ver Y ahora mismo el oro Me da un poco igual La verdad Y eso Nos puede ayudar Otra vez Según nuestro decreto Se aconseja al estudiante Que se haya enamorado de sus profesores Que no vayan con sentimientos a flor de piel Oye Oye Deja de hacer el Metzix O Tranquila Que probablemente sea solo un retroscopio De esos Esa es la manera correcta De todo era profesional Intelectual Y efectivamente platónico Por supuesto Ahí está Ahí está No es real Solo está en mi cabeza Así es como le hablas a tu directora Creo que te hace falta un pequeño castigo Y ahí podemos verlo Enséñale quién manda Coco Sabes que solo es un retrospecto que A la carga Vale Vale Vamos a curarnos Por favor Uff ¿Dónde tengo el tiempo? Así andamos compañero Así andamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Veneno Fácil arreglo Y Sobrecarga Venga, ahí también Asusta Conjuro de hielo Perfecto Ahora sí podríamos tirar El espejo Vamos a tirar esto Y vamos a tirar Vamos a quitar esto A ver si hubiera Escalofrio Perfecto Todo Está saliendo la mano perfecta Está saliendo la mano bordada Empezamos con los ecualizadores Empezamos con los ecualizadores Empezamos con los ecualizadores No me acordaba No me acordaba de los ecualizadores Tío Vale 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 viene perfecto con esta, vale, esto por aquí, esto por aquí, y esto por allá, vale, que la condena, le agarro un daño doble, ah, no me acordaba de eso tampoco, joder, tío, que tiene ahora daño de, un daño del ataque fuerte que le haga primero, tío, ay, bueno, vamos a guardar, vamos a guardar condena, vamos a darle aquí, vamos a darle de nuevo un hachazo, ¿no? no se puede hacer dos ataques de las mismas características en el mismo turno, vale, epidemia aquí no nos vale de nada, espejo mágico, duda afuera, vale, perfecto, perfecto, ha pausado el que realmente cura, así que vamos a intentar, regalo místico, vibrazo, ya no está condena, ¿vale? así que esto y esto, vale nada, si todo sale bien, tiene que estar hecho, ¿eh? a ver, a ver, momentos puño, no, puño no, tío sí, es que no hay manera, vale, vale, puño, regeneración vale, sí, 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 está bien hay que usar vida ahora, ¿eh? otro localizador, nos va a matar vamos a ver, barrera, 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 la de arriba y sanación, vale puede que ya esté muerto, ¿eh? cuando hagamos los dos ataques y y sufra veneno ya no me queda espejo vamos a ver cuánto le queda perfecto, coge la llave y vámonos vale, sube de nivel, nivel 41, GG sé que era importante para ti pero era, bueno, es igual, sigamos ese es el espíritu, seguir adelante bajamos la llave y volvamos a la puerta bloqueada vale, ya por aquí parece que no queda nada, así que para abajo creo que se acabe aquí el capítulo, ¿eh? que no haya un monstruo ahora de la hostia ahí en la puerta esperando, ¿no? equilíbrate, baraja tres cartas de ataque calculado aunque buena vale, seguimos con las peleas vale, esto esto y esto aquí sí podemos utilizar la carta que deja a uno de vida, ¿vale? en cuanto salga la intentamos tirar está ahí, ya está ahí vale, vamos a hacer una cosa vamos a... ahí, ya vale, perfecto nos hemos quitado yo uno de en medio ya no se puede utilizar más esa carta y ahora intentamos epidemia y regeneración vale están saliendo las cartas perfecta, tío ¿será que he hecho un mazo de la hostia? pero está saliendo perfectísimo, tío a ver vale, está ya super low el primero a 29 vale, no vale, no vale creo que puede morir ya, ¿eh? no bueno, así nos da un turnito de... en el que podamos regenerar la vida ¿o no? da igual vamos a acabar con él no pasa nada vale vale seguimos adelante hay que acabar el primero con el de rayos, ¿vale? lo ideal sería lo ideal sería pues que nos tocara otra vez que nos tocara lo de siempre ah, voy a tirar epidemia, tío voy a tirar epidemia por terminar el combo pero no no porque nos vaya a servir para nada vamos a ver vamos a ver venga, vamos a intentar sanación total a todos sanación total ya está ahí ya está ahí ya está ahí ya está ahí que nos obliga, tío qué putada bien, vamos a aguantar un turno más y ahora utilizamos la de uno de vida y nos dejan vivos claro vale, puede que en este turno nos quitemos a dos del tirón perfecto ahora nos dedicamos a intentar regenerarnos, ¿vale? esto no esto tampoco y esto tampoco vamos a esperar un turno más a ver si vamos cogiendo engranajes ahora se acaba nos encontremos un boss final y estemos ahí medio muertos ¿qué pasa? estoy inhabilitado ¿por qué, tío? uy, la leche es inmune pero ¿por qué es inmune, tío? al arcano claro pero no a los melee, tío es al arcano vale, hombre venga vamos a que vaya con esto, hombre a tu casa venga, perfecto avanzamos cuando termine el capítulo ya no hay retorno eso suena un poquito sagrado eso suena un poquito sagrado ¿quién es el blanquito que está de rodillas? ese blanquito es el gran caballero Lius, el fundador de la templata de Lux, su última representación en el momento en el que decida la luz sagrada de Algiron a mí me parece un puñado me apilas eso no te lo puedo negar joder ¿no va a acabar esto, loco? what the fuck vaya tela, tío oh, no no, 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 no tiene que haber ahora sí primero dame eso parece que este episodio no se quiere acabar vamos a ver vamos a ver veneno y ahora utilizamos no, no, no un momento, un momento me he confundido veneno he confundido condena con epidemia ¿vale? así que veneno melee y fácil arreglo para utilizar el combo cuando nos salga la carta de dejar a uno de vida la utilizamos con el de la cazuela vale, ahora ha salido vamos a tener que esperar un turno más para para utilizarlo y si es que estamos vivos porque no nos sale nada para regenerar vida vale, vale espero que muera después y así si hace falta utilizamos vale después si hace falta utilizamos algún tipo de objeto para revivir vale perfecto no pasa nada para ver que juega la carta nos mata para disipar fuera barrera para la arriba calofrior de abajo venga previsible no, no, estamos bien estamos ahora mismo estamos bastante bien fuera esto vale condena al de arriba epidemia al de abajo básicamente para que el ataque combo ataque al de abajo vale no porque la epidemia lo vaya a hacer mal al de abajo vamos a hacer focus al de abajo matamos ya al de abajo ha resistido vale combo al de arriba lo dejamos medio local también matamos al de abajo se queda todo loco surrealista tío pues nada no quieren morir no quieren morir así tienen que morir supuestamente los dos no vale sí, sí, sí tienen que morir los dos ahora vale ya os digo el capítulo se está haciendo eterno no termina otro cofre al fin algo bueno no es es algo mentira ah mira luna ardiente un líquido preparado con parte del cuerpo gracias pero no sigamos con el cofre número 2 otro retos preta quizá tío, eso se le ha ido completamente la cabeza luna ardiente por 12 oh la tuerca no no veo nada la verdad es que difícil saberlo hostia luna ardiente por 128 sea lo que sea déjalo ya para que podamos seguir creo que me estoy poniendo enfermo ¿qué ha pasado? está abriendo todo todos los cofres uff casi puedo sentir el sabor otra vez no se acaba el capítulo tío hostia no el último el último retrospecto es un retrospecto claramente que bien pensaba que me estaba volviendo más jareta vamos a dar una prisa y derrotemos a esa cosa antes de que aparezca más luna ardiente voy a poner un poquito del aire antes de que nos muramos aquí de 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 la calimasa espero que no se escuche en el micro parece que no así que GG vamos a ver atacamos aquí y un combo vale 15.000 15.000 15.000 no se yo ya le hemos quitado le hemos quitado 2.000 es que la verdad que el ataque el ataque ese de los hermanos hace mucho daño duda afuera esto por aquí esto por aquí y ventijas van a hacerle pupa a todos uff eso es nuevo eso es nuevo vale tenemos esto que ya no nos vale para nada vale tenemos mecánicos no es débil a los arcanos pero bueno nos vale igualmente epidemia ahora bueno si no nos podría haber valido vale perfecto y de asustas de fecha oscura solo coge 600 de vida sin problema ahora si podemos tirar veneno ahora si dejamos la regeneración y por si hubiera un ataque un ataque mágico que creo que no lleva vale me lo ha dejado aturdido no me puedo arriesgar no lo voy a hacer voy a esperar un turno más voy a esperar un turno más porque es una pena tirar desperdiciar hay una buena carta sigue estando pajarito espejo mágico voy a ver si sale ahí está y la ventica 6.500 de vida vale esto fuera vale vamos a ver combo y verde se asusta y nos ataca no lo entiendo no lo entiendo vale ahora si vamos a tirar condena ahora si voy a tirar ese arcano y ahora si vamos a hacer un ataque bastante fuerte en el que le podemos quitar incluso 1500 o 2000 de vida bueno no lo hemos quitado tanto pero lo hemos dejado preparado para el siguiente queremos dejar todos los combos tirados que puede quedar de los turnos de vida voy a tirar epidemia y ahora voy a tirar combo camelo y ahora si lo vamos a dejar a poquísimo de vida se ha cogido 2000 que las has visto ahí has estado a punto de palmar la máquina se queda poco pero si todavía le queda veneno si le queda veneno a ver se lo come que cabrón no voy a ver ataque tío no tío se me ha dado un turno más por qué vale a tu casa no se te ocurre levantarte hijo de fruta eso ha sido todo ya se acabó ya la paranoia vale no creo que nos queden muchos enemigos más nuestros héroes se vieron ante un vordice mágico parece que los retropetos están muy influenciados por el enemigo no micrón alucinante entonces como nos deshacemos de esto tenemos una héroe con una mediación profunda y purificante si no nos despedimos la mente exacto dejad que toda vuestra experiencia desfile ante vuestra mente y dejadla divagar hasta el ritmo del olvido siento la cabeza vacía yo me estoy moviendo los labios pero también lo noto parece que los retropetos se han desaparecido entonces sigamos vale a que nos ayuda a que nos va a ayudar al final en no dar que le hemos ya ganado tres veces oh me alegro de volver a ver a ver a ver sé que tuvimos nuestra diferencia y eso pero lleva aquí encerrado desde ah no me voy a tragar esa historia otra vez a ver será algún tipo de refuerzo residuo al pasajero así que te da un premazo lo dejan ahí encerrado tío qué bueno joder qué a dónde vais volved qué bueno joder qué bueno tío el capítulo 17 completado en el umbral del destino 100% de cofre Udink se ha hecho súper largo no sé realmente ni qué tiempo he estado grabando pero al final ha estado bastante chulo en plan tío que te den loco allí bueno muchas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos ya sabéis dale a like comparte y suscríbete y nada adiós tío 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 Gracias por ver el video.